Saludos a todos de paz y bien. Es la novena al Santo, San Pedro de Alcántara, en su santuario. Es un instante, un instante para ver todos, para contemplar cómo la devoción y la religión son necesarias y nosotros la expresamos así en una novena, nueve días, recordando la vida, los escritos, la experiencia de este hombre de Dios, Fray Pedro de Alcántara, de muy lindo entendimiento, de pocas palabras pero muy sabrosas, que pasó aquí por Arenas de San Pedro, en este lugar, en el monte, en San Andrés del Monte. Y él quiso quedarse aquí, en su capilla, en la iglesita y actualmente en lo que se denomina Capilla Real. Vamos a rezar y escuchamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Amén. Queridos hermanos, en estos días de la jovena, yo voy a estar en algunos, desgraciadamente ahí va a haber una exposía, tres medios con los que aún no podré estar. Voy, vamos a estar a celebrar juntos estos días en honor de San Pedro de Alcántara, aquí en este lugar, bendito, junto a sus religiosos, junto a su sepulcro. Vamos a celebrar con ese corazón duro y con la devoción con que venís manifestando cada año, secularmente desde que Él se hizo presente aquí en Arenas de San Pedro. Que el Señor Jesucristo nos conceda a iniciar la marcha de estos días de la jovena que nos prepara para la formación de sus fiestas. Que esté presente en medio de nosotros y que nos guíe para que a su luz podamos crecer cada día como cristianos. Ahora, bueno, contigo, me presento, soy Joaquín Pacheco y soy un padre francistano que estoy en Andalucía, en la provincia de Córdoba, en Unceno, en la ciudad hacia el sur de Córdoba. Allí en aquella fraternidad vivo y hoy he alegrado de poder compartir con vosotros vuestra fe y vuestra devoción a San Pedro de Alcántara. Iniciamos nuestra celebración reconociendo humildemente nuestros pecados. Ya hemos visto el primer día de novena. Hablaba y predicaba el franciscano Joaquín. Y nos ha dicho que el santo es un guía, un estímulo, una búsqueda, un ejemplo que tenemos. Bienvenidos todos y ahora buen viaje por el camino. El santo que interceda ante Dios por nosotros. Y nos dé muchas gracias dentro de este otoño paisaje santuario. Dios sea bendito y alabado. San Pedro de Alcántara ruega por nosotros.